Te invito a esta Semana Internacional de la Paz a que participes del 21 al 25 de septiembre. Seamos constructores de paz juntos, haciendo pequeñas cosas todos los días para que después salgan cosas grandes, para que podamos convivir y tener un buen vivir juntos como hermanos y hermanas que somos todos los pueblos. ¡Gracias!